buenas tardes buenas tardes mi gente buenas tardes buenas tardes lo que se vienen conectando nos encontramos desde la capital managua vamos a empezar a realizar un pequeño recorrido de las bandas rítmicas que se están presentando en esta tarde en el segundo aniversario de la banda independiente la gran alianza a continuación se hará un breve recorrido con cada una de las bandas invitadas tenemos 10 bandas invitadas tenemos 10 bandas invitadas en esta hermosa tarde allá al fondo estamos escuchando en estos momentos a la banda san cristóbal de chichigalpa y como pueden observar en sus pantallas tenemos a la primer banda que va a realizar el recorrido banda nacional la capital de aquí de managua vamos a desplazarnos un poco vamos a desplazarnos un poco porque allá de fondo estamos escuchando lo que es la banda san cristóbal aquí está observando de lo que son el cuerpo de gimnasia cadete paliona de la banda nacional la capital que se desplazamos del centro de la banda san cristal vamos a acercarnos un poco allá donde está sonando la banda san cristóbal de la tierra del ron y el azúcar chichigalpa de chichigalpa para el mundo banda san cristóbal la bsc banda san cristóbal de chichigalpa su instructora licenciada yuliza guárez entrenadora del eco de palión y más 2 2 a 2 e y y y lo ¡Gracias! 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 Esa fue parte de la algarabilla de bandas de Cristobal. Ok, eso fue parte de la presentación de lo que vendrá siendo lo que es la banda nacional San Cristobal de la tierra del rock y el azúcar. Vamos a adelantarnos un poco para ver parte de este recorrido que se está realizando en esta tarde en la capital de Managua. Como les dije al inicio, son 10 bandas que están presentes aquí en la capital. ¡Gracias! 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 Esa fue la banda nacional, la capital, Managua. A continuación viene lo que es la banda independiente, la vieja escuela, Bondega. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. A continuación tenemos a la banda independiente, igoros. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 pues déjame decirte que la Real Unión no está en esta tarde no está en esta tarde la Real Unión lastimosamente no vamos a poder deleitarnos del ritmo y el sabor de la Real Unión así que lo siento Jawey, lo siento, lo siento no se va a poder lo vamos a ver hasta el 21 de diciembre en el festival navideño que tendremos allá en la ciudad de Rivas ante ustedes la banda de Masaya es la sensación hola Jorge, bienvenido de Humalera, claro que sí ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno la gran sociedad del norte debería estar aquí pero no han confirmado nada hasta el momento estamos con este recorrido ya tenemos alrededor de media hora con la primera banda ¡Gracias! 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 Así es, la única banda confirmada que no va a estar en esta tarde es la Real Unión, es la única, de ahí esperamos que todas estén aquí presentes. ¡Gracias! 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 Esta banda, en este recorrido, es la Banda Rítmica Municipal Alcisa, de Ciudad Santino. La Banda Rítmica Municipal Alcisa. La Banda Rítmica Municipal Alcisa Vamos a encontrar un poco de lo que es el Pelotón de Capirotas que trae la Banda Rítmica Municipal Alcisa. La Banda Rítmica Municipal Alcisa La Banda Rítmica Municipal Alcisa El nombre de los United. La Banda Rítmica Municipal Alcisa La Banda Rítmica Municipal Alcisa se ve bien vas a grabar a la hola vamos a tomar una foto vamos a grabar 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 ¡Gracias! 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 la transmisión por favor, para todas las personas que están ahorita, viendo esto en vivo, por favor, compartan, compartan, déjole like por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cristóbal. ¿Qué te gustas, Chichigalpa? Se da inicio el recorrido de la banda San Cristóbal de Chichigalpa. La tierra del ron y el azúcar. En representación de la ciudad de Chichigalpa. ¡Gracias! 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 Eso fue parte de la presentación de lo que es la banda San Cristóbal de Chichicalpá ¡Gracias! 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 a continuación la banda independiente la gran sociedad del norte por la que estaban preguntando alexander velásquez y jaway hay ustedes que estaban preguntando por la gran sociedad del norte se hace presente en esta noche y la gran alianza oliver romero la gran alianza por ser la que está de aniversario viene de último tiene de último así que por favor no comamos ansias esto está que empieza muchachos aquí usted ya tiene a la gran sociedad del norte lo que estaban preguntando ahí la gsn bueno al parecer la gran sociedad del norte no va a tocar en estos momentos tanto que más adelante detrás de la gran sociedad del norte pues tenemos ahí a la birmo león no sé ustedes pero a mí el traje que traen estas niñas de la birmo a mí me encanta me gusta me gusta me gusta esa combinación que hicieron del color amarillo con el azul y blanco de nicaragua pues me encanta me encanta muy bonito quiero saber en los comentarios aquí a cuántas personas más les gustan aunque me van a poner a me gusta esa muchacha que ven ahí ahí tenemos a la birmo león de igual forma de igual forma la birmo león van apurando un poco el paso por lo que ya es un poco tarde para ir avanzando nosotros dentro de pocos momentos estaremos dándoles punto final a esta transmisión pero solamente del recorrido nos trasladaremos hacia la parte central del parque salvador allende donde las bandas estarán realizando su presentación esperamos llegar a tiempo verdad porque ya la banda de la capital que fue la primera ya está desde hace rato ahí y pues hasta el momento no sabemos si ya está haciendo su presentación pero no vamos a trasladar hacia allá iniciamos desde la entrada desde el entrada qué dino ¡Venera, mira! ¡Venera, mira!